Chiapas es tierra fértil para la inversión, pues existen condiciones ideales para detonar la industria, la manufactura, el turismo y el desarrollo del campo en el Estado, y se debe aprovechar los 40 millones de consumidores que representa la frontera sur de México con el mercado de Centroamérica, afirmó el gobernador Juan Sabines Guerrero. Se puede invertir en Puerto Chiapas, ahí tenemos puerto que exporta, que exporta productos que llegan cruceros, pero que ya exporta. Tenemos aeropuerto internacional, tenemos autopista a tan solo 60 kilómetros de la frontera y tendremos muy pronto nuevamente ferrocarril, es decir, pocos lugares tienen todo, tienen las cuatro vías de comunicación, ahí están, y el mercado centroamericano a 60 kilómetros. Ante empresarios integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de todo el país, que realizaron su asamblea anual en la Ciudad de México y en la que Chiapas fue el invitado especial, el mandatario señaló. Algo está pasando, algo bueno está pasando, y no es que sea el gobierno o el gobernador en particular, es la sociedad la que está transformando, y es la mexicana, porque ha ido a invertir a Chiapas, yo los invito a que lo hagan. Ante la presencia del presidente de la Canacintra, Sergio Cervantes Rodiles, el gobernador pidió preocuparse y ocuparse de la pobreza y olvidar las críticas vertidas hacia el rezago. Son tiempos de acuerdo, son tiempos de entendimiento, de estar de acuerdo y poner por delante los temas medulares para nuestro Estado, y lo hemos hecho en los temas como pobreza, no dar la espalda a la pobreza ni esconderla, no es solución. Por eso en Chiapas dijo el mandatario, se trabaja con los lineamientos de la ONU. Vayamos con lo que dicen los expertos, no con lo que dicen los partidos, con todo respeto. Tenemos que irnos con lo que dicen los expertos en erradicar pobreza, porque si vamos al ambiente de los partidos, nos encontraremos la descalificación, el deseo de ponerle el pie al otro para que a mí me vaya bien, con una ambición a veces solamente electoral. Creo que a todos nos importa que a México le vaya bien, sin importar qué partido esté en el poder. Lo que nos interesa es que a México le vaya bien. Por eso en Chiapas dijo el mandatario, se trabaja con los lineamientos de la ONU. Y yo invito a invertir en el medio ambiente. Parecería que la inversión está peleada con el medio ambiente. En la sede de la Canacintra, Sabines Guerrero habló del éxito obtenido por la empresa Interjet de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la apuesta de productores de yatrofa y el impulso del gobierno federal y estatal que hoy permiten haya condiciones para construir en un futuro la primera refinería de biocombustible en la entidad. Tenemos la materia prima, tenemos la producción y tenemos la posibilidad de realizar en Chiapas la primera, ya acordado con ASA, la primera refinería de bioturbocina. Se requieren empresarios con visión y altura de miras para poderlo realizar. Ahí está la materia prima, sería también un negocio redondo para el que tuviese esa visión de invertir. Ante la presencia del subsecretario para la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía, Miguel Marón Manzur, el jefe del Ejecutivo se dio tiempo para hablar de las recientes reformas hechas, en la que destaca la abolición del arraigo en Chiapas, que en la administración anterior era un recurso para atropellar los derechos humanos de las personas. Si en un tiempo Chiapas era sinónimo de tortura, de represión, de autoritarismo, hoy ha sido ya lo contrario. Hoy con la erradicación del arraigo, con la nueva constitución, ha pasado del otro lado en México. Por su parte, el presidente nacional de Canacintra, Sergio Cervantes Rodiles, destacó el impulso que el gobierno de Juan Sabine les ha dado a los productores y empresarios chiapanecos. Tenemos que apostarle al mercado interno, a nuestras fortalezas y potencialidades que tenemos en nuestro México. Empecemos por atender nuestra demanda apoyando a los productores nacionales para que puedan competir en la economía global. Como es el caso de su gobierno, señor gobernador, que apoya de manera incondicional con financiamiento y maquinaria a las empresas de menor tamaño. Agregó que el éxito hace que las empresas de Chiapas prosperen y estas actúan como catalizadoras para atraer a otros negocios e inversionistas. Prueba de ello, son los cerca de 5 mil millones de pesos que han llegado al Estado. En Chiapas se observa un trabajo arduo, que da resultados para construir una nueva estructura productiva que fortalece el crecimiento del Estado y que hoy es tomado como ejemplo por otras entidades del país. Cervantes Rodiles llamó al gobierno y a los industriales a verse como socios en esta gran alianza que es México. Compartimos una manera positiva de ver a nuestro país. Juntos mantenemos una visión del futuro para hacer la realidad. La experiencia de colaboración con los gobiernos municipales y con nuestras delegaciones ubicadas en el Estado nos brinda la garantía de que la industria se promueve con firmeza. Dijo que Canacintra confirma que Chiapas crece día a día y que la diversidad productiva de toda la entidad gana en dimensiones que van a la alza. La disposición por llevar a cabo el crecimiento sostenido de la actividad industrial sin duda es una muestra del compromiso por sacar adelante a Chiapas. En este foro el líder empresarial hizo un reconocimiento público al gobierno de Juan Sabines Guerrero por eliminar el arraigo. Quiero hacer un reconocimiento especial al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, por la promulgada, por la promulgación de reformas a la constitución del Estado, entre las que destaca la eliminación del arraigo judicial para los casos del fuero común. Con la desaparición de esa figura judicial, la entidad se coloca a la vanguardia en materia de protección a los derechos humanos. En la planta baja del edificio de la Canacintra aquí en la Ciudad de México, los socios se hicieron recorridos por los stands, que diversas dependencias llevaron para seguir promoviendo los productos del campo, textiles, miel, café, ámbar y otros productos de marca Chiapas. Con imágenes de Alberto Salinas y la edición de Víctor Estudillo, José Ángel Gómez Sánchez, Enviados Especiales, TV10 Noticias.